El presidente Sebastián Piñera se reunió con Barack Obama, el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca y hubo puras buenas palabras de Obama hacia Piñera, hacia su gobierno y también hacia nuestro país. Obama se refirió a Chile como un país amigo y calificó a Sebastián Piñera como un líder sobresaliente. Esto de país amigo siempre tenía una lectura de cara y sello, porque por un lado uno podría decir que es un reconocimiento a ciertos valores particularmente ligados con la libertad, lo que uno agradece, pero también por otro implica o ha implicado en el pasado una cierta adhesión a una política exterior norteamericana que no es muy aplaudible. Hay por ejemplo cosas que mejor ni aprender ni copiar de los estadounidenses. Por ejemplo el mentir sobre la existencia de supuestas armas de destrucción masiva para justificar la invasión de un país como ocurrió con Irak, o mantener una cárcel ilegal como la de Guantánamo, una cárcel donde hubo durante años han estado personas ahí detenidas sin cargo, sin posibilidad de defensa, en una suerte de limbo jurídico, una cárcel además que Obama prometió cerrar y que no lo ha hecho. Pero en todo caso yo creo que lo más relevante es que los dos presidentes, tanto Obama como Piñera, han hablado después de la reunión con la prensa y se han referido al Trans-Pacific Partnership, que es el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico o conocido por su sigla que es TPP, vamos a hablar del TPP. ¿De qué se trata esto? Es un gigantesco acuerdo comercial entre Asia y América. Pasando por arriba del océano Pacífico, algunos dicen estableciendo una suerte de polo, o la pretensión de establecer un polo que le haga peso a la influencia de China en toda esta área. Están conformados por 12 países que son Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá y los latinoamericanos que son México, Perú y Chile. Como dijo Piñera, si se aprueba el TPP va a ser la zona de libre comercio más grande del mundo. Por ahora se ha negociado, pero la verdad hay que decirlo que se ha hecho de una manera bastante opaca, de una manera poco transparente, es una negociación al menos opaca y poco transparente de cara a la ciudadanía. En efecto, se trata de la posibilidad de agilizar todavía más el comercio internacional de estas naciones que lo firmen, pero ya algunos han expresado algunos reparos en medio de muchos otros temas, reparos que no han sido temas de debate. O sea, el TPP está avanzando y hay reparos que no han sido puestos sobre la mesa del debate público. Por ejemplo, algunos dicen que este acuerdo supondrá ciertas restricciones que Estados Unidos ha impuesto por razones de seguridad como censura o control de sitios de internet y la eventual desconexión de usuarios ante eventuales infracciones a los derechos de autor. Otros dicen que derechamente se abre la posibilidad de criminalizar de manera arbitraria a los usuarios de internet. Además, se acusa que este TPP va a otorgar más ventajas a las empresas estadounidenses que, por ejemplo, pretendan explotar los recursos naturales de los países firmantes. Incluso el ex negociador jefe de Chile del TPP, que es Rodrigo Contreras, publicó una columna en la revista peruana Caretas, donde advirtió a los países latinoamericanos que van a firmar esto, que son México, Perú y Chile. Contreras dijo, o escribió textual, temas de interés específico para nuestra región, que es la protección de la biodiversidad biológica y cultural, la flexibilidad para diseñar y ejecutar políticas públicas de desarrollo, acceso a medicamentos y material educativo sin restricciones excesivas y temas de propiedad intelectual, tienen que negociarse con cuidado y firmeza para resguardar el interés nacional y regional. Dice que hay que evitar límites de acceso al conocimiento disponible en Internet, no exacerbar la producción de la propiedad intelectual o el descargo contenido en línea, e incluso dice que la ampliación excesiva que está planteada en este TPP de protección a los derechos de autor para libros, películas o música podrían limitar la disponibilidad en biblioteca, o sea, en el acceso, por ejemplo, a personas de menores de ingreso. Incluso Carlos Furche, que es el exdirector de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, escribió hoy día en el diario financiero que Chile tiene prácticamente acuerdos vigentes con todos los socios del TPP, por lo tanto que firmarlo no aportaría necesariamente beneficio de acceso a los mercados y que Chile no tiene incentivos para adoptar nuevas reglas en áreas sensibles, como, y lo pone, propiedad intelectual, servicios, inversiones, medio ambiente, entre otros. Bueno, yo creo que este tema, o estos temas, son los temas que vienen. ¿Cómo nos relacionamos en un contexto de un mundo globalizado para preservar, por así decirlo, lo poco que nos va quedando? Nos está quedando muy poco en un mundo globalizado, probablemente nuestro. Eso hay que preservarlo. Son los temas que vienen, pero son temas que ya, aquí está la prueba, son temas que ya se están negociando, que ya son objeto de negociación entre autoridades que lo están haciendo no necesariamente de cara a la ciudadanía. La foto de dos presidentes dándose la mano, por ejemplo, en la Casa Blanca, a veces tiene significados profundos y preocupantes. Y este puede ser el caso.